Filtran fotos de la familia mexicana de Selena Gómez. Don Ricardo Gómez, el orgulloso padre de la cantante, originario de Guadalajara, Jalisco, ha dado a conocer estas imágenes en donde se ve a la Selena conviviendo con su familia mexicana, entre ellos sus hermanastros y sus abuelos. Según cuentan, la Selena los visita seguido y es muy cariñosa con todos ellos. La sopa VIP que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julián Gil debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México.